Las Siete Pruebas de Clark Ashton Smith Traducción de Guadalupe Rubio Durquía El señor Ralibar Bus, alto magistrado de Comorión y tercer primo del rey Homquat, había partido con 26 de sus más aguerridos monteros en busca de la caza que pudieran brindarle las negras montañas e iglofias. Además, dejando para cazadores menos expertos los grandes perezosos y murciélagos de la jungla intermontana, así como los pequeños dinosaurios, Ralibar y sus seguidores se adelantaron rápidamente cubriendo la distancia entre la capital de Hiperbórea y su meta en una sola jornada. Los helados sarayones y deslizantes pendientes del monte, Bormithradec, el más alto y formidable de cuantos coronan la cordillera eglófia, se cernía sobre ellos, ocultando el sol con sus crestas negras como la escoria en pleno mediodía y tapando totalmente las irradiaciones de la puesta del sol. Pasaron la noche en el más bajo de sus desfiladeros, manteniendo una guardia incesante, amontonando ramas muertas en sus fogatas y escuchando por encima de ellos el ulular salvaje y canino de los seres infrahumanos que habitan las cumbres, los Burmese, cuyo nombre llevaba la montaña. Ollían al mismo tiempo el bramido del catuplepas alpino perseguida por el Burmese, así como el rugido de un tigre de colmillo largo acorralado y cazado, y Ralibar Bus pensó que todos esos ruidos presagiaban buenos resultados para la caza del día siguiente. Él y sus hombres se levantaban por turnos. Después de desayunar a base de provisiones de carne seca de oso y un vino oscuro y amargo, pero de grandes cualidades vigorizantes, comenzaron inmediatamente el ascenso de la montaña, cuyos precipicios superiores eran huecos, con cuevas ocupadas por Burmese. Ya en otras ocasiones, Ralibar Bus había cazado estas criaturas, y en cierta habitación de su casa en Comorión se apilaban sus gruesos cueros. Se les consideraba como la fauna más peligrosa de Hiperbórea, el mero ascenso de Burmithradet, incluso sin enfrentarse a sus habitantes, era considerado como una hazaña de gran peligro. Pero después de haber probado semejante deporte, Ralibar Bus no se contentaba con diversiones menos difíciles. Tanto él como sus compañeros estaban bien armados y preparados. Algunos de sus hombres llevaban cuerdas y ganchos para la escalada de los picos más escarpados. Otros llevaban pesados arcabuses, y la mayoría estaban equipados con picos en forma de sable y largos mangos, cuya efectividad como armas defensivas frente a los Burmese conocían por experiencia. Todos los componentes de la partida de caza llevaban numerosos cuchillos auxiliares, dardos y mitarras de doble forma de sierra. Los hombres se vestían con casacas y bombachos de piel de dinosaurio, y calzaban los pies con borseguíes claveteados. Por su parte, Ralibar Bus llevaba una ligera coraza de malla, muy flexible, que le permitía ejecutar cualquier movimiento. Además, portaba un escudo de cuero de mamut, con un largo pincho de bronce en el centro, que se podía usar como espada. Además, al tratarse de un hombre de enorme estatura, de sus hombros colgaba todo un arsenal de armas. La montaña era de origen volcánico, pero se creía que sus cuatro cráteres estaban extinguidos. Los cazadores ascendieron durante largas horas por los escarpados picos de lava negra y piedra de obsidiana, contemplando cómo las temibles alturas, por encima de ellos, retrocedían interminablemente dentro de un cenit límpido, sin nubes, como si fueran inaccesibles para el hombre. Esola ascendía con mucha más rapidez que ellos, resplandeciendo tórridamente sobre sus cuerpos y calentando las rocas, hasta que sus manos estuvieron tan abrazadas como si hubieran tocado las partes de un horno. Pero Rally Barbús, ansioso por clavar sus armas, no permitía respiro alguno, ni en los sombríos abismos, ni bajo la limitada umbría de los escasos juníperos. Parecía, sin embargo, que ese día los Burmis no andaban correteando en el monte Burmithradet. Sin duda, se habrían manqueteado copiosamente la noche anterior, cuando los comorianos habían oído sus gritos de caza. Posiblemente sería incluso necesario invadir las cuevas vacías de los riscos más altos, procedimiento este no demasiado atractivo, incluso para deportistas tan aguerridos como Rally Barbús. No podía llegar a algunas de estas cuevas sin necesidad de las cuerdas, pero los Burmis, con su sagacidad casi humana, lanzarían bloques de piedra contra las cabezas de sus asaltantes. La mayoría de las cuevas eran estrechas y oscuras, para desventaja de los cazadores, y si entraban los Burmis, redoblarían su lucha en defensa de sus hembras e hijos. Además, las hembras eran incluso más feroces que los machos. Todas estas cuestiones las debatieron Rally Barbús y sus compañeros, a la vez que la escalada se hacía más arriesgada y difícil, y podían ver ya en la lejanía las bocas de las guaridas más bajas. Eran muchos los relatos sobre valientes cazadores que habían entrado en esas guaridas y no habían vuelto a salir, así como sobre los hábitos degenerados de la alimentación de los Burmis, con relación al uso que hacían de los cautivos antes y después de su muerte. No menos numerosas eran las historias que corrían en torno al génesis de los Burmis, cuyo origen se suponía que era el resultado de la unión entre mujeres y ciertas criaturas atroces surgidas en los albores del mundo. Según decía una fábula, el dios Sathowa, enorme y perezoso, que había bajado de Saturno durante los años inmediatos a la creación de la Tierra, habitaba en algún lugar bajo la montaña de Cuatro Conos, y durante el reto de adoración practicado en sus altares negros, los devotos ponían gran cuidado para orientarse hacia Burmis, Enthradet. Otros muchos seres, además de Sathowa, dormitaban bajo los volcanes extinguidos, pero de ellos nadie sabía nada, excepto los magos más cercanos a tales problemas. Rally Barbus, con un desprecio total por lo sobrenatural, reconoció sus scepticismos y rodeos cuando oyó cómo sus monteros se regalaban mutuamente con semejantes historias y leyendas viejas. Juró, empleando términos blasfemos, que no había dioses ni arriba ni debajo de Burmithradet. En cuanto a los propios Burmis, consideraba que evidentemente se trataba de una especie degenerada, aunque no era necesario salirse de las leyes comunes de la naturaleza para explicarse su desarrollo y evolución. Constituían simplemente un residuo de una tribu primitiva y degradada de aborígenes, quienes, al hundirse cada vez más en el embrutecimiento, buscaron refugio en las fortalezas volcánicas a la llegada de los verdaderos hiperbóreos. Algunos veteranos, yacanos, movieron sus cabezas y balbucieron protestas ante estas herejías, pero a causa del respeto que sentían por el alto rango y proezas Rally Barbus, no se arriesgaron a contradecirle abiertamente. Después de numerosas horas de ascenso heroico, los cazadores llegaron a una distancia respetable de las cuevas. A sus pies quedaba ahora, en una amplia y turbadora perspectiva, las colinas frondosas y alegres, así como las fértiles llanuras de Hiperbórea. Se encontraban solos en un mundo de roca negra y desnuda, con innumerables precipicios y abismos por encima de sus cabezas, debajo de sus pies y alrededor. Inmediatamente encima, frente a un peñasco casi perpendicular, podían distinguirse tres bocas de cavernas, que tenían el aspecto de espitas volcánicas. La mayor parte del peñasco estaba cubierto con deslizante obsidiana, quedando pocos agarraderos. Parecía difícil que ni siquiera los burmís, ágiles como monos, pudieran trepar esa pared. Rally Barbús, después de estudiarla con ojo estratégico, decidió que el único ataque posible a las guaridas tendría que hacer desde arriba. Una grieta diagonal que corría desde un saliente a sus pies hasta la cumbre, permitía que sus ocupantes entrasen y saliesen de sus moradas. Sin embargo, en primer lugar fue necesario alcanzar el precipicio superior, una hazaña ya de por sí llena de dificultades y peligro. En un lado del largo talud sobre el que se mantenían los cazadores, se alzaba una chimenea todo lo alto de la pared, interrumpiéndose a unos 30 pies, y allí presentaba una superficie lisa y suave. Ascendiendo por la chimenea hasta la superficie superior, cualquier alpinista bueno podía lanzar su cordada con un gancho y sujetarla en el borde del precipicio. La viabilidad de su proyecto se mejoraba con la presencia de un derrumbe de rocas procedente de las cuevas. Entre las piedras podían advertirse restos humanos, roídos y desgastados. Rally Barbús, animando en su odio contra los responsables de esas fechorías, así como por el ardor propio del cazador, encabezó la escalada con sus 26 seguidores. Pronto alcanzó el tope de la chimenea, donde un saliente apenas se permitía que se posase un pie. Después de intentarlo tres veces, consiguió enganchar la cuerda y comenzó a escalarla con el impulso de sus manos. Pronto se encontró en un amplio contrafuerte, relativamente plano y perteneciente al cono más bajo de Bormithradet, cuya altura de dos mil pies le daba un aspecto de pirámide empinada. En el mismo contrafuerte y frente a él, la piedra negra de lava estaba cortada en infinidad de aristas pequeñas y extrañas masas que parecían pedestales de columnas gigantescas. Hierbas secas y escasas, y flores alpinas marchitas, crecían aquí y allá sobre cuencas huecas de tierra negruzca. Por último, algunos cedros mutilados o achaparrados habían echado raíces en la roca rasquebrajada. Muy cerca del alcance de su mano, entre los riscos negros, subía un hilo de pálido humo, serpenteando grotescamente en el inmóvil aire de mediodía, alcanzando una altura increíble donde tornaba a desaparecer. Dedujo Rally Barbús que el contrafuerte estaba habitado por alguien más cercano a la humanidad civilizada que los Burmys, cuya ignorancia sobre el uso del fuego era absoluta. Sorprendido ante este descubrimiento, no esperó a que llegasen sus hombres y comenzó a investigar inmediatamente cuál sería el origen del serpenteante hilo de humo. Había pensado que salía Solú a unos pasos de él, detrás de los grotescos surcos de lava, pero evidentemente estaba equivocado. Trepó un risco tras otro, robió muchos dólmenes y dolomitos que se elevaban inexplicablemente donde minutos antes contemplara ordinarios peñascos, y el pálido y sinoso hilillo continuaba elevándose hacia el cielo desde idéntica distancia. Rally Barbús, alto magistrado e indiscutible cazador de primera, estaba tan intrigado como irritado por el comportamiento del humo. Por otra parte, el aspecto de las rocas que le rodeaban le resultaba desconcertante, por no decir desagradablemente decepcionante. Estaba perdiendo demasiado tiempo en una exploración inútil y totalmente ajena al verdadero interés del día, pero tampoco iba con su naturaleza a abandonar cualquier empresa, por trivial que fuese, antes de alcanzar su meta. Después de llamar con su tropa a sus hombres, quienes ya debían haber llegado a la cumbre, prosiguió su marcha hacia el escurridizo humo. En una o dos ocasiones le pareció oír los gritos de respuesta de sus seguidores, muy débiles y confusos, como si llegasen a través de un abismo de una anchura de una milla. Volvió a llamar una vez más, pero en esta ocasión no obtuvo respuesta alguna. Al avanzar un poco más, comenzó a detectar entre las rocas que le rodeaban una especie de conversación murmurada en la que tomaban parte cuatro o cinco voces distintas. A parecer se encontraba más cerca que el humo, el cual se había desvanecido como un espejismo. Una de las voces pertenecía sin lugar a dudas a un hiperbóreo, pero las otras tenían un timbre y un acento que Rally Barbús no pudo asociar con ninguna rama o subdivisión de la humanidad, a pesar de su amplio conocimiento etnológico. Dichas voces le resultaban muy desagradables al oído, recordándole el zumbido de los insectos gigantes, el murmullo del agua y del fuego, y el choque del metal. Rally Barbús emitió un iracundo grito para anunciar su llegada a cualquier persona que estuviese escondida entre las rocas. Sus armas y coraza chocaron clamorosamente. Rodó por encima de una picuda arista de lava, en dirección a las voces. Levantándose, observó a sus pies una escena que le resultó tan misteriosa como insospechada. Debajo, en un hoyo circular, se elevaba una rústica cabaña de piedras, cuya techumbre era de ramas de cedro. Delante de la misma, sobre una gran plancha de obsidiana, ardía un fuego cuyas llamas eran azules, verdes y blancas alternativamente. Del centro surgía la pálida y delgada espiral de humo, cuya situación se le había escapado en forma tan extraña. Un hombre de edad avanzada, aspecto dodoso y ajado, ataviado con una túnica no menos anticuada y deslucida que su dueño, se encontraba de pie cerca del fuego. Aparentemente no se dedicaba a ninguna labor culinaria, y en vista del sol tórrido, resultaba difícil pensar que necesitase el calor de las llamaradas de extraño colorido. Además de esta persona, Rally Barbús no pudo encontrar al resto de los participantes de la conversación que acababa de escuchar. Pensó ver sombras grotescas que se desvanecían alrededor del bloque de obsidiana, pero dichas sombras desaparecieron en un instante, y como no había nada ni nadie que hubiera podido apartarlas, Rally Barbús pensó que una vez más era víctima de una desagradable ilusión óptica, al parecer muy frecuentes en aquella zona de la montaña Burmithradep. El anciano contempló al cazador con fiereza, y comenzó a increparlo en un lenguaje fluido pero arcaico, a la vez que descendía hacia el hoyo. Al mismo tiempo, un pájaro con cola de lagarto y plumas tiznadas, perteneciente sin duda a alguna especie nocturna de Archaeopteryx, comenzó a hincar su pico dentado, agitando sus alas terminadas en dedos, sobre la estela que le servía de percha. Dicha estela, que se encontraba muy próxima al fuego, en la parte izquierda, atrajo entonces la atención de Rally Barbús. —¡Que las basuras de los demonios te cubran desde los talones hasta la coronilla! —gritó el descarado anciano. —¡Desgraciado imbécil! Has estopeado una evocación prometedora e importante. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Es algo que no puedo explicarme. He rodeado este lugar con doce círculos de ilusión, cuyo efecto se multiplica con sus miles de intersecciones. La probabilidad de que ningún intruso llegase nunca a encontrar el camino hasta mi morada, la matemáticamente pequeña y insignificante. —¡Maldito el azar que te condujo hasta aquí! Porque aquellos a quienes has atemorizado y se han ido no regresarán hasta que las estrellas repitan una concusión tan poco frecuente como rápida. —¡Mientras tanto, es mucha la sabiduría que he perdido! —¡Cómo infame! —replicó Rally Barbús asombrado y enfurecido ante semejante recibimiento, cuyo significado no comprendía, excepto el hecho de que su presencia no era grata para el anciano. —¿Quién eres tú para encararte con un magistrado de Comorión y primo del rey HomeQuad? Te recomiendo que doblegues semejante insolencia, ya que si lo deseo puedo darte caza como se las doy a los Burmys. Aunque pienso que, añadió, tu pellejo es demasiado sucio y venenoso como para merecer un lugar entre mis trofeos de caza. —¿Sabes que soy el trujo o es la hora? Resopló el anciano, cuya voz se reproducía en ecos sobre las rocas con una terrible sonoridad. —Por mi propia elección he vivido alejado de ciudades y hombres. Ni siquiera los Burmys me molestan en mi retiro mágico. No me interesa si eres el magistrado de todos los marranos o primo del rey de los perros. Como pago por el encanto que me has destrozado, con tu desalmada intrusión te voy a someter a una prueba dura, amarga y penosa. —Hablas en términos de superstición desfasada —dijo Rally Barbús, quien a su pesar estaba bastante impresionado ante el pesado estilo oratorio empleado por Esdagur en sus diatribas. —Pon atención pues, prueba oh Rally Barbús —fulminó el brujo— porque en esa prueba tendrás que abandonar todas tus armas y penetrar desarmado a las guaridas de los Burmys y luchar con las manos con los Burmys, sus mujeres y sus hijos. Debes llegar hasta esa cueva secreta en las entrañas de Mor Mithravet, más allá de las guaridas, donde habita desde los tiempos de los eones el dios Sazowa. Reconocerás a Sazowa por su gran paja y su capa de murciélago, así como el aspecto de sapo adormilado que siempre le ha caracterizado. No se levantará de su sitio, ni siquiera aunque rabíe de hambre, sino que esperará con holgazanería que le llegue el sacrificio. Entonces, sacándote al dios Sazowa, le dirás, yo soy la ofrenda de sangre que envía el brujo Esdagor. Si le agrada, Sazowa se adueñará de la ofrenda. Para que no te pierdas, mi pariente, el pájaro Rafontis, te acompañará durante tu vagabondeo por la montaña y las cavernas. E indicó con un gesto muy peculiar al arqueópteris nocturno que reposaba sobre la estela de desagradable aspecto, añadiendo, como si se le acabase de ocurrir. Rafontis permanecerá contigo hasta que realices la prueba y finalizas tu viaje por las profundidades de Bormithradet. Conoce los secretos del mundo subterráneo, así como las guaridas de los ancianos. Si nuestro señor Sazowa declinase la ofrenda de sangre o, generosamente, te enviase a sus hermanos. Rafontis está perfectamente preparado para conducirte a cualquier sitio que ordene el dios. Rally Barbús no supo qué responder ante esta perorata llena de afrenta, incapaz de contestar adecuadamente. De hecho, no pudo articular palabra, como si la mandíbula se le hubiera paralizado. Es más, a su creciente terror y asombro vinieron a añadirse ciertos movimientos que, por involuntarios, resultaban alarmantes. Empujado por una sensación de pesadilla, junto con el horror de quien está volviéndose loco, comenzó a despojarse de cuantas armas llevaba. Su escudo, su masa, su doble espada, su cuchillo de caza, su hacha y su cota de malla cayeron, tintineantes, ante el bloque de obsidiana. —Te permito conservar el casco y la coraza —dijo Esdagor cuando Rally Barbús se los iba a quitar. —Si no mucho me temo que no llegarás a Zazowa, en el estado de integridad física adecuado para el sacrificio. Los dientes y las uñas de los Bormis son tan afilados como vorace su apetito. —Murmurando palabras inaudibles y emitiendo extraños ruidos, el mago se volvió hacia el fuego, dando la espalda a Rally Barbús, y comenzó a apagar las llamas tricolores con una mezcla de polvo y sangre que sacaba de un cuenco de cobre. No deseando despedirse de Rally Barbús, se mantuvo dando la espalda al cazador, mientras movió su mano izquierda hacia el pájaro Rafontis. Este último, desplegando sus alas y rechinando su pico en forma de sierra, abandonó su percha y se posó en el aire mientras fijaba perversamente un dorado ojo sobre Rally Barbús. Entonces, volando lentamente, con su largo cuello vuelto y manteniendo la vigilancia con su ojo inmóvil, el pájaro voló entre las aristas de lava hacia el cono en forma de pirámide de Bormithradet. Rally Barbús le siguió, llevado por un impulso que ni entendía ni podía resistir. Era evidente que el demoníaco pajarraco conocía todos los vericuetos del complejo engañoso con que había rodeado su morada Esdagor, ya que el cazador fue conducido con cierta irregularidad a través de la fortaleza encantada. Oyó el lejano griterío de sus hombres, pero su propia voz se le antojó tan débil como la de un ratón cuando le respondió. Muy pronto se encontró en el fondo de un precipicio de la montaña superior, rodeada de entradas de cuevas. Era una zona de Bormithradet que nunca había visitado con anterioridad. Rafontis se elevó hacia la cueva más baja y permaneció en la entrada, mientras Rally Barbús subía con dificultad detrás de él, entre una montaña de huesos y raspadores con filtros de cristal, así como otros objetos de dudosa naturaleza arrojados por los burmís. Estos salvajes, primitivos y embrutecidos, decorando las cuevas con sus rostros y miembros repulsivos, saludaban los progresos del cazador en su ascenso, con feroces gritos y cantidades ilimitadas de basura. Sin embargo, no molestaron a Rafontis, quedando claro que evitaban a toda costa herirle con sus misiles. No obstante, la vigilante presencia del pajarraco evitó que lograse en su propósito cuando Rally Barbús comenzó a acercarse a la guarida más próxima. Debido a esta protección, el cazador pudo alcanzar la cueva sin haber recibido ninguna herida seria. La entrada de la misma era bastante estrecha, y Rafontis voló sobre los burmís abriendo el pico y batiendo las alas, obligándoles a retirarse hacia el interior, mientras Rally Barbús afianzaba su pie en el friso de la entrada. Sin embargo, algunos se tiraron al suelo para permitir que pasase Rafontis. Una vez hubo pasado el pájaro, se levantaron y asaltaron al comoriano mientras éste seguía a su guía hacia la fétida oscuridad de la caverna. Los burmís permanecían medio en pie, de manera que sus cabezas colgantes quedaban a la altura de sus muslos y caderas, mientras rugían como perros rabiosos. Entonces se lanzaron a él, enganchando sus uñas de garfio en la cota de malla. Al carecer de armas, luchó contra ellos de acuerdo con lo prescrito en la prueba, golpeando sus odiosas caras con su guantelete, poseído por una locura y frenesín propios de ardor de un cazador. Sintió como sus uñas y dientes desgarraban la malla cuando lograba deshacirse de ellos, pero en cuanto penetró un poco más en la cueva, otros se lanzaron sobre él, mientras las hembras se le enroscaban en las piernas como serpientes, y los pequeños le enganchaban por los tobillos con dientes que apenas acababan de despuntar en sus tiernas encías. Ante él, para que se guiase, oía el batir de las alas de Rafontis, medio silbidos, medio mugidos, que el pájaro emitía a intervalos. Pero la oscuridad y la grondez le impedían avanzar. Además, sus pies resbalaban continuamente sobre sangre y suciedad. Sin embargo, pronto comprendió que los Burmese habían cesado en su ataque. La cueva se prolongaba en una pendiente, y comenzó a respirar un aire penetrante con olores irrespirables, acres y minerales. Tanteando mientras se acostumbraba a una noche perpetua, y descendiendo una pendiente muy inclinada, llegó una especie de vestíbulo subterráneo donde no había ni luz ni oscuridad. Podían percibirse los arcos de roca, gracias a un destello oscuro parecido al que emite la luna cuando se oculta. Desde allí, y a través de grutas recónditas y golfos de difícil sorteo, fue conducido más abajo por Rafontis, hacia el mundo que yace debajo del monte Burmithravet. Por todas partes se advertía una luz tenue y sobrenatural, cuya procedencia no pudo determinar. A las que, con su excesiva anchura, no podían pertenecer a los murciélagos, revolteaban sobre su cabeza, y a intervalos en las sombrías cavernas, podía contemplar temibles bultos parecidos a los que esas termitas y reptiles gigantes que en tiempos pretéritos incendiasen la tierra. Pero a causa de la poca luz, no pudo distinguir si se trataba de seres vivos o de formas caprichosamente adoptadas por la roca. Rally Barbú se sentía terriblemente impulsado por la prueba a que le habían sometido. Su mente se hallaba totalmente entumecida, y solo sentía una especie de miedo y asombro. Parecía como si su voluntad y sus pensamientos ya no le pertenecieran, sino que hubiesen pasado a formar parte de otra persona, desconocida. Se dirigía hacia una meta oscura pero predestinada, por una ruta oscura pero no desconocida. Por fin, el pájaro Rafontis se paró revoloteando significativamente en una cueva que se diferenciaba del resto por una mezcla de olores, si cabe aún peor. En un principio, Rally Barbú pensó que la cueva estaría vacía, y el adelantarse para unirse con Rafontis, tropezó con algunos restos que había en el suelo, pertenecientes al parecer a esqueletos humanos y de animales. Entonces, siguiendo la penetrante mirada del pajarraco, distinguió a un oscuro nicho el deforme bulto de una masa adyacente. Dicha masa se movió casi imperceptiblemente cuando el cazador se aproximó, adelantando con increíble sopor una enorme cabeza con forma de sapo. Y la cabeza abrió los ojos, como si estuviera medio despierta, de forma que solo pareciesen dos ranuras de fósforo sobre su rostro negro y sin cejas. Rally Barbú percibió un olor de sangre fresca entre los muchos que sofocaban su nariz, y entonces quedó preso de pánico, ya que, al mirar hacia abajo, pudo ver solo el suelo, ante el monstruo, los restos de algo que no era ya ni hombre, ni una bestia, ni un burmí. Permaneció en pie dudoso, temiendo acercarse pero incapaz de retroceder. Amonestado por un silbido furioso del Arqueopteryx, que lo golpeó en la espalda con su pico, avanzó hasta que pudo ver el oscuro pelaje del cuerpo yacente y la adormilada cabeza. Poseído por un horror nuevo, consciente de un terrible infortunio, oyó su propia voz que hablaba sin desearlo. —¡Oh, señor Sazawa! ¡Yo soy la ofrenda de sangre que envía el brujo Esdagor! La respuesta fue una ligera inclinación por parte de la cabeza de sapo. Los ojos se abrieron un poco más, despidiendo luz en guiños viscosos a través de los arrugados párpados. Entonces, Rally Barbús creyó escuchar un ruido profundo, tormentoso, pero no sabía si procedía del aire enviciado o si eran cosas de su imaginación. Y el sonido cobró cuerpo, transformándose en sílabas y palabras. —Gracias les sean dadas a Esdagor por esta ofrenda, pero como últimamente me he alimentado de una ofrenda rica en sangre, mi apetito está saciado por el momento, y no necesito esta ofrenda. Sin embargo, bien puede ser de que algunos de los ancianos estén sedientos o hambrientos, y dado que has llegado hasta aquí con una prueba que realizar, no sería justo que te fuese sin otra. En consecuencia, te someto a la siguiente prueba. Deberás dirigirte hacia las profundidades, a través de las cavernas hasta que llegues, después de mucho descender, al volfo que no tiene fondo, donde el dios araña Atlachanaka, te dejes sus telarañas eternas. Y una vez llegado, llamarás a Atlachanaka, y le dirás, soy el obsequio que envías a Zahua. Oído esto, y con Rafontis como guía, Rally Barbuz abandonó la presencia de Zahua por otro camino distinto al que le había llevado hasta allí. El camino se hacía cada vez más y más inclinado, discurriendo a través de cámaras demasiado grandes para ser exploradas, y a lo largo de precipicios de cuyo negro fondo surgía el murmullo somnoliento y los opacos vapores de los mares subterráneos. Por último, al borde de un abismo cuya lejana orilla se perdía en la oscuridad, el pájaro nocturno quedó inmóvil, nivelando las alas y dejando caer la cola. Rally Barbuz se acercó al borde y vio que a intervalos había telarañas adheridas al mismo, cubriendo al parecer el golfo con sus múltiples encrucijadas y laberintos de gruesos hilos grises, como las maromas. Aparte de estos hilos, el abismo carecía de puente. En la lejanía y sobre una de las telarañas, distinguió una forma oscura, tan grande como la de un hombre agachado, pero con miembros de araña. Y entonces, como si estuviese dormido y en medio de una pesadilla oyese algún sonido sobrenatural, escuchó su propia voz gritar. —¡Oh Atlacnaca! ¡Yo soy el obsequio que te envías a Towa! La forma oscura corrió en su dirección con una rapidez increíble. Cuando estuvo cerca, pudo apreciar que había una especie de rostro en el agazapado cuerpo, oscuro como el ébano, y entre las numerosas patas plegadas. El rostro miró hacia arriba con una expresión de duda y de interrogación, y el terror corrió sobre las venas del intrépido cazador cuando sus ojos se cruzaron con los pequeños y astutos, rodeados de pelo, que lo observaban. Débil, aguda y penetrante como un punzón, llegó hasta él la voz del dios Araña Atlacnaca. —Me siento muy obligado y he agradecido por este obsequio, pero como no hay nadie más que pueda servir de puente para este precipicio, y como se requiere una eternidad para realizar esta tarea, no puedo perder el tiempo extrayéndote esos curiosos pinchos de metal. Sin embargo, puede que para el antihumano brujo Jaúndor, que habita en su palacio encantado más allá del golfo, pueda hacerte de algún uso. El puente que acabo de terminar llega hasta la entrada de su morada, y tu peso servirá para probar la resistencia de mi tejido. Ve pues con esta prueba, atraviesa el puente, y preséntate ante Jaúndor, diciendo, —Me envía a Atlacnaca. Una vez pronunciadas estas palabras, el dios Araña se retiró de la telaraña y desapareció rápidamente de su vista a lo largo del borde del precipicio, para comenzar sin duda la construcción de un nuevo puente en algún otro punto lejano. Aunque la tercera prueba le resultaba pesada y obligatoria, Rally Barbú siguió a Rafontich con desgana sobre las oscuras profundidades. El tejido de Atlacnaca resistió bajo sus pies, balanceándose suavemente, pero entre los ramales, en una insondable profundidad, creyó oír los tenues aleteos de dragones con alas terminadas en garras, como juegos de la oscuridad, temibles bultos indefinibles que parecían emerger y desvanecerse simultáneamente. No obstante, su guía y él llegaron a la orilla del golfo, donde la telaraña de Atlacnaca se unía al último escalón de una gran escalinata. Esta última estaba custodiada por una serpiente enroscada, cuyas escamas eran tan grandes como escudos, con un tamaño más grueso que el de un corpulento guerrero. La cornuda cola de esta serpiente tintineaba como unos platillos, adelantando una cabeza desagradable con largas y enormes fauces. Pero al ver a Rafontich retiró su cuerpo enroscado y permitió que Rally Barbú subiera la escalinata. Entonces, para realizar la tercera prueba, el cazador penetró en el palacio de mil columnas de Haondor. Extrañas y silenciosas surgían esas estancias excavadas en la gris roca madre de la tierra. Por las mismas paseábanse, sin cesar, formas de humo carentes de rostro, delantes de estatuas que representaban a monstruos con cabezas de sirena. De las bóvedas pendían como si colgasen de la noche lámparas cuyas llamas ardían al revés, parecidas a la combustión de hielo y piedra. Un gélido espíritu de maldad, tan antiguo como el mismo mundo, invadía las estancias, y el terror y el miedo corrían por ellas como serpientes invisibles desatadas del sueño. Sorteando las laberínticas cámaras, con la seguridad de quien está acostumbrado a sus tortuosidades, Rafontich condujo a Rally Barbúst, a una habitación con el techo muy alto y cuyas paredes describían un círculo roto por una puerta por la que penetraron. La habitación estaba vacía de muebles, excepto por un sitial de cinco pilares que se elevaba a tal altura, a la vez que carecía de escaleras o acceso similar que solo un ser alado podía ocuparlo. Pero en el sitial estaba sentada una figura vestida de oscuro, subiendo su cabeza y facciones en la oscuridad. El pájaro Rafondich se detuvo significativamente delante del sitial columnado, y Rally Barbúst, con gran sorpresa por su parte, oyó que su voz decía, —¡Oh Jaondur! ¡Atlac Naca me ha enviado! Y hasta que la voz no dejó de hablar, no supo que era la suya. Durante un largo rato, pareció que el silencio se prolongaría interminablemente. La figura del sitial permanecía inmóvil, pero Rally Barbúst, al mirar las paredes que le rodeaban, observó que su anterior lisura se cubría de mil rostros, retorcidos como los de demonios enloquecidos. Las caras se abalanzaban al extremo de cuellos que se estiraban, y detrás de los mismos emergían pulgada a pulgada hombros y cuerpos deformes, que salían de la piedra avanzando hacia el cazador. Y bajo sus pies, el suelo se veía enlozado, con otros rostros que se retorcían constantemente, abriendo cada vez más sus bocas y ojos demoníacos. Por último, la figura cubierta habló, y aunque las palabras no pertenecían a ninguna lengua mortal, a Rally Barbúst le pareció entenderlas oscuramente. Mi agradecimiento a Tlacnaca por este envío. Si dudo es porque no estoy seguro de lo que puedo hacer contigo. Mis parientes, que se agrupan en las paredes y suelo de esta cámara, te devorarían al instante, pero solo supondrías un aperitivo para tantos. En conjunto, pienso que lo mejor que puedo hacer es enviarte a mis aliados, el pueblo serpiente. Se trata de unos destacados científicos, y quizá puedas proveerles con algún ingrediente especial para sus investigaciones químicas. Considera pues que te someto a una prueba y dirígete a las cavernas donde residen las gentes serpiente. Obedeciendo estas instrucciones, Rally Barbúst comenzó a descender a través de los estratos más oscuros del primer mundo subterráneo, debajo del palacio de Haondor. Nunca le falló la guía de Rafontis, y pronto llegó a las cavernas donde los hombres serpiente estaban ocupados en mil tareas distintas. Caminaban torpe y retorcidamente sobre miembros premamíferos, mientras sus cuerpos imberbes se inclinaban suavemente. Se oía un claro y constante murmurar de fórmulas, mientras se movían de un lado para otro. Algunos se dedicaban a fundir el negro carbón de oro, otros soplaban la obsidiana derretida formando frascos y urnas. Algunos más medían productos químicos, y el resto, por último, destilaban extraños líquidos y curiosos alcaloides. Dada su intensa preocupación, ninguno pareció advertir la llegada de Raleigh Barbust y su guía. Después de que el cazador repitiese varias veces el mensaje que le había confiado Haondor, uno de los hombres serpiente terminó por reparar en su presencia. Dicho ser lo observó con una mirada fría pero llena de curiosidad desconcertante, emitiendo acto seguido un sonoro silbido que se elevó por encima de los ruidos y de la conversación. Los demás hombres serpientes cesaron inmediatamente en su trabajo y se congregaron en torno a Raleigh Barbust. Por el tono de sus palabras silbadas, podía deducirse que discutían entre ellos. Algunos se acercaron al comoriano tocando su rostro y sus manos con sus fríos digitales llenos de escamas, tratando de investigar lo que llevaba debajo de su armadura. Le dio la sensación de que le estaban anatomizando con metódico detalle. Al mismo tiempo, pudo advertir que no prestaban atención a Rafontis, que se había encaramado en un amplio alambique. Cuando hubo pasado un rato, algunos de los químicos se alejaron para volver inmediatamente, llevando entre ellos dos grandes jarros de cristal llenos de un líquido claro. En uno de ellos flotaba erguido un burmi tieso y bien desarrollado, mientras que en el otro podía observarse un perfecto ejemplar del adulto hiperbóreo, muy parecido al propio Raleigh Barbust, ambos de sexo masculino. Los portadores de estos ejemplares depositaron su carga al lado del cazador y entonces comenzaron a deliberar sobre lo que sin duda era una erudita disertación sobre la biología comparada. Pero en este caso, las exposiciones fueron relativamente breves. Al final, los químicos reptiles regresaron a sus distintas tareas, llevándose los jarros. Entonces, uno de los científicos se dirigió a Raleigh Barbust en un lenguaje silbante, pero bastante aproximado al humano. Has sido muy generoso por parte de Raundor el enviarte aquí. Sin embargo, como has podido comprobar, ya poseemos un ejemplar de tu especie. Además, en el pasado hemos tenido ocasión de disecar otros ejemplares y atender todo lo que puede aprenderse de esta forma, de vida despiadada y aberrante. Por otro lado, dado que nuestra química se dedica casi exclusivamente a la producción de poderosos agentes tóxicos, no nos sirven para nada en las vulgares materias que componen tu cuerpo. Carecen de valor a farmacéutico. Por último, hemos abandonado los impuros alimentos naturales y nos limitamos a consumir tipos sintéticos. En consecuencia, como puedes comprobar, no tienes cabida en nuestra economía. No obstante, puede que los arquetipos te encuentren de utilidad. Por lo menos supondría una novedad para ellos, ya que ningún ejemplar de la evolución humana contemporánea ha descendido hasta ahora a su estrato. Por tanto, te pondremos bajo esa urgente e imperiosa forma de hipnosis que, en términos de brujería, es conocida como una prueba. Y, obedeciendo la hipnosis, descenderás a la caverna de los arquetipos. La región a que ahora se dirigía el magistrado de Comorión se encontraba a cierta distancia bajo los laboratorios. Comenzó a aumentar el calor del aire que llegaba de los golfos y de las grutas, desprendiéndose una humedad parecida a la de las zonas ecuatoriales. Una gran luminosidad, posiblemente anterior a la creación del sol, rodeaba todo. El cazador pudo distinguir en su derrador, dentro de esa luz gruesa y semilíquida, las formas de las rocas, así como de una fauna y de una flora perteneciente a un mundo primitivo. Dichas formas eran tenues, inciertas, movibles y compuestas de elementos deslavazados. Incluso en este extraño y más que dudoso terreno subterráneo, Rafontis parecía encontrarse a sus anchas, volando entre las raquíticas plantas y peñascos como si no tuviese problema en orientarse. Pero Rally Barbús, a pesar del hechizo que le estimulaba obligándole a avanzar, comenzaba a sentir el cansancio lógico después de su heroico y prolongado itinerario. Por otro lado, estaba alarmado ante la elasticidad del terreno que se hundía bajo sus pies a cada paso, como si caminase por una marisma y de una inconsistencia alarmante. En este desconcierto, Pronto tuvo que añadir el hecho de haber llamado la atención de un enorme monstruo, cuyos rasgos parecían los de un tiranosaurio. Este último le persiguió entre los helechos y el musgo arquetípicos, dándole alcance después de cinco o seis saltos. Inmediatamente, lo engulló con la rapidez de cualquier saurio posterior, perteneciente a la misma especie. Afortunadamente, la engullición no fue permanente, ya que el plasma del tiranosaurio, aunque muy opaco, era más astral que material. Y Rally Barbuz, protestando enérgicamente contra su confinamiento en semejante masa, sintió como las oscuras paredes se dían ante él, cayendo pronto al suelo. Cuando hubo intentado por tres veces consecutivas devorarle, el monstruo decidió que no era comestible. Se volvió y regresó dando enormes saltos en busca de comestibles propios de su plano y materia. Rally Barbuz continuó su descenso hacia las cavernas de los arquetipos, descenso en ocasiones interrumpido por los deseos alimenticios de alosaurios, pterodáctilos, terandones, estegosaurios y otros carnívoros primitivos. Por último, siguiendo su experiencia junto a su persistente megalosaurio, pudo contemplar ante él a las dos formas que vagamente le recordaban a las humanas. Sus proporciones eran gigantescas, con cuerpos casi globulares, y en vez de andar parecía que flotaban. Sus rasgos, aunque tan difusos que casi parecían inexistentes, expresaban enemistad y odio. Se acercaron al Comoriano y éste pudo advertir que uno de ellos le hablaba. Su lenguaje consistía en sonidos ventrílocuos primitivos, pero aunque con dificultad, pudo entender su mensaje. Nosotros, los primeros seres de la humanidad, nos sentimos defraudados ante la vista de una copia tan burda y terriblemente degenerada del verdadero modelo. Te desheredamos con tristeza e indignación. Tu presencia aquí constituye una intrusión insoportable, y es obvio que no puede ser asimilado ni siquiera por nuestros dinosaurios más desarrollados. Por ello, te sometemos a una prueba. Marcha sin más tardanza de la caverna de los arquetipos, y busca el estrecho golfo donde, Abod, el padre y la madre de toda la sociedad cósmica, realiza su repugnante y eterna tarea. Consideramos que solo eres digno de Abod, quien quizás te confunda con uno de los de su progenie, y te devore de acuerdo con la costumbre que le es habitual. El fatigado cazador fue conducido por el incansable Rafontis a una profunda cueva en el mismo nivel que la de los arquetipos. Posiblemente se tratase de un anexo de la última. De todas formas, allí el terreno era más firme, aunque el aire parecía más irrespirable. Riley Barbús hubiera recobrado un poco de su aplomo habitual, de no haber sido por las repugnantes criaturas que pronto se le aparecieron. Había cosas que solo podía comparar con monstruosos sapos de una pierna, con gusanos gigantes con cola de sirena y con lagartijas deformes. Llegaban arrastrándose a través de la penumbra en una procesión interminable, desplegando un sinfín de variaciones morfológicas a cada cual más repugnante. Al contrario de lo ocurrido con los arquetipos, estaban formados a base de una materia sólida y Riley Barbús sentía fatiga y náuseas por la constante necesidad de rechazarles con las piernas. Sin embargo, se sintió muy aliviado al observar que a medida que avanzaba, estos desgraciados abortos de la naturaleza se hacían más pequeños. La oscuridad que le rodeaba se hacía cada vez más densa, gracias al vapor caliente y nauseabundo que se depositaba en su armadura. En su rostro y en sus manos. Cuando inhalaba aire para respirar, le penetraba un olor de una hediondez inimaginable. Tropezó y cayó sobre las suciedades reptantes a sus pies. Entonces, en el crepúsculo, vio que Rafonti se paraba y bajo el pajarraco pudo distinguir una especie de charca rodeada de barro mezclada con obscenos desechos. La charca se movía una masa grisácea y horrible que casi le llenaba por completo. Al parecer era aquí donde se encontraba el origen de todas las deformaciones y abominaciones. La masa grisácea bullía, temblaba y se hinchaba constantemente y de la misma, en una división múltiple, surgían las anatomías que se arrastraban por toda la gruta. Habían cosas como piernas y brazos sin cuerpo que se escurrían por el musgo, cabezas que rodaban, estómagos erizados con espinas de pescado y toda clase de deformaciones y monstruosidades que aumentaban de tamaño a medida que se alejaban de la proximidad de Abhut. Aquellas que no nadaban hacia la orilla con suficiente rapidez, cuando caían de Abhut a la charca, eran devoradas por bocas que se abrían en el cuerpo paterno. En su asombro y cansancio, Rally Barbús se sentía incapaz de pensar, sobrecogido como estaba por el horror. De otro modo, se hubiera sentido avergonzado, ya que había llegado hasta aquí mandado por los arquetipos, quienes solo le consideraban digno de semejante mundo. Sus facultades estaban más muertas que vivas y la voz que, lejana y distinta, anunciaba a Abhut la razón de su llegada, no supo considerarla como suya. No hubo respuesta, pero surgió un miembro de entre la masa informe, que estirándose llegó hasta donde se encontraba Rally Barbús al pie de la charca. El miembro se dividió en una mano plana y viscosa y recorrió el cuerpo del cazador desde el pie hasta la cabeza. Después, cuando finalizó su cometido, se retiró rápidamente enroscándose en la penumbra junto con el resto de su progenie, lejos de Abhut. Esperando a un respuesta, Rally Barbús sintió en su cerebro una sensación parecida a la de estar escuchando una conversación sin palabras ni sonidos. Traducido a un lenguaje humano, el mensaje fue el siguiente. Yo, Abhut, el perverso de los dioses más antiguos, considero que los arquetipos han demostrado tener un gusto dudoso al serme recomendado. Después de una inspección cuidadosa, no te reconozco como uno de mis parientes o de mi progenie, aunque admito que al principio casi me equivoco a causa de ciertas semejanzas biológicas. Eres totalmente ajeno a mi experiencia y no me interesa poner en peligro mi digestión con artículos de dieta desconocidos. ¿Quién eres o de dónde procedes? No lo sé, como tampoco puedo agradecer a los arquetipos que me hayan molestado en la profunda y plácida fertilidad de mi existencia con un problema tan enojoso como el que me planteas. Vente pues, te conjuro. Eres un limbo yermo y melancólico y terrible, conocido como el mundo exterior, del que he oído hablar vagamente. Creo que sería una meta bastante adecuada para tu viaje. Te someto a una urgente prueba. Vete en busca del mundo exterior lo más rápido posible. Al parecer, Rafonti se dio cuenta de que al cazador le sería imposible físicamente realizar la séptima prueba que se le había impuesto. Por eso le dirigió a una de las numerosas salidas de la gruta habitada por Abbot, salida que le conducía a regiones totalmente desconocidas, en frente de la caverna de los arquetipos. Allí, mediante gestos indicativos de alas y grasnidos, el pájaro le indicó una especie de alcoba estrecha excavada en la roca. El nicho estaba seco y no parecía incómodo como lugar de descanso. Rally Barbús se alegró de poder descansar y a medida que se le cerraban los ojos, tuvo la sensación de que sobre él caía una marea negra de sueño. Rafontis permaneció en guardia ante la entrada, golpeando con el pico a la deambulante progenie de Abbot que intentaba asaltar al cazador dormido. Como no existía ninguna diferencia entre noche y día en ese mundo subterráneo, no se podía medir con el método habitual el espacio de olvido disfrutado por Rally Barbús durante el sueño. Se despertó con el ruido de las alas batientes de Rafontis que en su pico le presentaba un objeto poco atractivo, pero cuya anatomía se acercaba a la de un pez. Dónde y cómo había cazado esta criatura durante su constante vigilancia era algo más que dudoso, pero Rally Barbús llevaba demasiado tiempo en ayunas como para hacer ascos. Aceptó el desayuno y lo devoró sin ceremonias. Después, y de acuerdo con la prueba impuesta por Abbot, reemprendió su marcha de regreso hacia el mundo exterior. La ruta escogida por Rafontis parecía ser un atajo. Se alejaba de la cueva de los arquetipos y de los laboratorios donde los hombres serpiente se dedicaban a sus investigaciones toxicológicas. Fuera del itinerario quedaba igualmente el Palacio Encantado de Jaondor. Pero después de un ascenso largo y penoso a través de una región de desfiladeros solitarios y por una especie de meseta subterránea, el viajero llegó una vez más al borde de ese larguísimo y desfondado abismo, cuyo único puente era la telaraña tejida por el dios Araña Atlachnaca. Desde hacía algunos momentos había acelerado el paso a causa de la prógenid de Abbot que desde un principio no dejara de perseguirle, aumentando cada vez más su tamaño, comparable ya al de los tigres y osos. Sin embargo, cuando se aproximó al puente, vio que un ser lento y enorme había comenzado a cruzar antes que él. Los cuartos traseros de dicho ser estaban plagados de ojos poco amistosos y Raleigh Barbus dudó un instante acerca de su propia orientación. Como no deseaba seguirle muy de cerca pisándole los talones, esperó a que el monstruo desapareciese en la oscuridad. Mientras tanto, la descendencia de Abbot le atacaba con ferocidad. Rafontis, con grasnidos amonestadores, revoluteaba frente a él sobre la red gigante, viéndose el cazador obligado a apresurarse por los feroces hocicos acechantes de los monstruos negros que le perseguían. Debido a la precipitación, no pudo advertir que la red había perdido consistencia y algunos de los ramales se habían roto o estaban flojos a causa del peso del monstruo. En cuanto vio la orilla opuesta del abismo, solo pensó en alcanzarla, redoblando la velocidad de su paso. Pero en ese momento, la red se dio bajo sus pies. Se aferró desesperadamente a los ramales rotos que colgaban, sin poder evitar su caída. Con varios trozos del tejido de Atlacnaca entre sus dedos agarrotados, se precipitó en ese golfo donde nadie se había zambullido antes. Desgraciadamente, semejante contingencia no estaba prevista en los términos de la séptima prueba. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Puedes convertirte en un patrocinador al aportar desde 3 dólares mensuales. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com diagonal El Abuelo Kraken. Siga escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Agradezco a el señor Diego Curiqueo, Mario Reyes, Noemi Gutiérrez, Carolina Lorenzo, Miguel Gil de Reboleño Rossello, Isaac Espinosa, Lorena Ponce, Javier Matis, Roal Torres, Ezequiel Peña, Abraham Martínez y David Sepúlveda por su apoyo durante los meses de julio y agosto de 2021. Se despide hasta el siguiente audiolibro El Abuelo Kraken. Hasta la vista. El Abuelo Kraken. El Abuelo Kraken. Gracias por ver el video.